Para nosotros las víctimas que venimos del conflicto armado, el cese al fuego bilateral ha sido muy positivo, ¿por qué? Por los acuerdos de paz que venimos tratando las víctimas, venimos haciendo énfasis en cada uno de ellos y se han venido cumpliendo uno a uno objetivamente. CC por Antarctica Films Argentina